Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto aquí en TVD Primera Plana a conversar, que haya aceptado sobre todo esta conversación Xochitl Galvez Ruiz, que nada más, nada menos, pues es la aspirante a encabezar este frente amplio por México, que no es otra cosa, sí, que el frente opositor a Morena. Y seguramente la vamos a ver en la próxima campaña política. Le aprecio mucho que haya aceptado esta entrevista. Estamos Soledad Durazo y un servidor Javier Ruiz a sus órdenes. Gracias. Javier, qué gusto, Soledad. Me encanta volverte a ver. Cada que vengo a Sonora te veo, caray. Bueno, espero que sea algo bueno. No, me encanta, me encanta, pero eres súper consentida. A ver, senadora, gracias, reitero el agradecimiento del maestro Ruiz Quirín por conceder este espacio para TVD Primera Plana. Usted ha venido a dejar su mensaje a los sonorenses. ¿Qué se lleva? Ya estamos en el cierre de su gira por Sonora. Bueno, es muy raro este mensaje porque el INE no te permite decir muchas cosas. No te deja dar propuestas en esta etapa. Entonces la gente pues como que quisiera escuchar más. ¿Qué propones? ¿Cómo vas a resolver los problemas? Entonces pues yo tengo que decir que tengo unos ovarios muy grandes. Entonces de ahí pues como que va velada la propuesta. de que va a haber mano dura, de que no va a haber abrazos. Eso está muy clarísimo. Entonces sí es un poco raro porque ahorita lo que yo estoy buscando es encabezar, coordinar este Frente Amplio por México. Ese es el cargo que estoy buscando. No es todavía ninguna candidatura de nada, sino coordinar el Frente Amplio por México. Y lo primero que tenía que yo era reunir doscientas cincuenta mil firmas. Antes de llegar a Sonora yo llevaba como doscientas treinta y cinco mil y ya me voy arriba de doscientas cincuenta y cuatro mil. Creo que este fin de semana ha sido el fin de semana de más firmas. Mucho tiene que ver los sonorenses en ese crecimiento. Y la idea pues ahorita es llegar a trescientas. Luego ojalá podamos llegar al medio millón. No está fácil porque hay muy poco tiempo. La plataforma no está muy sencilla. Este cuesta mucho trabajo. Hay que tener mucha paciencia. Entonces lo que yo me llevo de Sonora, uno, es un estado que tiene todo, todo para aprovechar la relocalización de empresas. Su ubicación geográfica, su gente, sus capacidades, simple y sencillamente necesitan algunos políticos que le entiendan más al tema. Mira, vi al alcalde, sus patrullas con energía solar, pues es eso. Sonora podría ser el gran productor de energía del país, más que Pemex. Pero no quieren, porque no le entienden. Si quieren que CFE invierta en las plantas solares, pues van a ser una cada diez años. Aquí se requiere tres capital privado con reglas claras y solo Sonora podría ser el productor de energía más importante solar del mundo. Eso es lo que se pierde en Sonora. Obviamente ya están produciendo, pero no hay línea de transmisión ni a La Paz, ni a Hermosillo. Sería para que los, gente de Hermosillo estuviera pagando 30, 40% menos de energía, con el calor que tienen. Bueno, el Toño, todas sus patrullas se cargan con, con una pila y está ahorrándose 40 mil pesos de gasolina al mes y 40 mil pesos de mantenimiento. Bueno, pues ya esos dos milloncitos de pesos al mes, pues te sirve para reparar baches o para arreglar banquetas. ¿Qué me llevo de Sonora? Gente de trabajo. Gente que vive en una condición extrema y que para salir adelante aquí no te puedes dar el lujo de no trabajar porque si no, ¿con qué pagas el aire acondicionado? ¿No? O sea, tienes que fregarle. Entonces, gente súper trabajadora, gente echada para adelante. Me preocupa lo que está pasando en Obregón, en Cajeme. Con la inseguridad, claro. Es tremendo. O sea, en la mañana que fui a Los Tacos, ahí con el dueño, me dijo, yo no voy para allá. O sea, ¿cómo que ya no vas para allá? No, está bien peligroso. La inseguridad inhibe, pues. Inhibe, inhibe que la gente vaya, inhibe que la gente esté tranquila. Un joven que me encontré me dijo, yo por mi trabajo tengo que ir y voy temblando. Me da miedo encontrarme un retén. Entonces, tienen ustedes al secretario de Seguridad Pública del país que estuvo. Yo hubiera esperado que Sonora mejorara en seguridad pública inmediatamente, pues con la experiencia y el conocimiento, pero no está pasando. Me llevo de Sonora la preocupación de los campesinos, de los hombres del campo. Y aquí como que se quiere dividir entre los que son ricos y los que son pobres. Habla de los productores agrícolas. Exacto. Porque dicen, sí va a haber apoyo para los pequeños productores. Bueno, si los precios están mal internacionales, que les está afectando a ellos, los insumos les están afectando, pues tiene que haber apoyo para todos los productores. Porque al final los grandes productores son los que producen la mayor cantidad de granos para el país. Entonces, hay riesgo. Hay riesgo a poco porque tiene siete hectáreas, ya es un gran, gran productor. Me llevo la tarea de ver cómo le hacemos con el Senado para que se retome lo de Acerca, para que se retome lo de la agricultura por contrato. Porque sí pueden, varios productores, que no van a poder pagar los créditos que sacaron porque el precio no dio, no van a poder sembrar y pueden hasta perder sus propiedades. Y eso es muy injusto. Me llevo unas mujeres que están echadas para adelante a tener una mujer en la presidencia. Está tremendo. Como que conectó con ellas, ¿no? Conecté con las mujeres. Las mujeres de Sonora, en el fondo, son cabronas. Muy en el fondo. ¿Pero qué significa eso? En su concepto, ¿qué significa que son cabronas? Que yo las veo así, bien portaditas y así, pero les gusta la guerra, les gusta... Pues anoche una serie le pintó a usted el rostro de guerrera, ¿no? Claro, son guerreras. Es que si vamos a la historia, los pueblos del norte eran pueblos tribales. Eran pueblos cazadores, eran pueblos guerreros, eran pueblos que luchaban. Esa es la raíz de los sonorenses. Hoy me encontré un sonorense que me enseñó con un orgullo a sus abuelos Pimas. Él es güero y dos ojos azules. Pero a mí, ahora que me quieren quitar lo indígena porque soy güera, él me enseñó a su abuelo Pima, un indio Pima, preciosa la foto. Y lo volteé a ver y me dijo, bueno, es que pues ahí mezcla, ¿no? Pero qué bueno que se siente orgulloso del abuelo Pima porque muchos sonorenses deben de tener origen yaqui, lloreme, Pima, seri, o sea... Xochitl, a ver, debo preguntarle lo siguiente. Mire, bueno, el dicho popular dice que para comer caldo de pollo, pues hay que tener el pollo antes. Y sobre usted se cierven varias amenazas. Una de las mayores amenazas que veo está en el Congreso de la Unión en que le vayan a fijar usted un juicio de procedencia con propósito de inhabilitarla como candidata. Acuérdese que el presidente no se va a detener y el presidente jamás va a admitir una derrota o que usted está pues en una carrera como bólido, caramba, superando muchos obstáculos. ¿No teme a eso? No, más bien no teme. ¿No está consciente de que puede vivir eso? Mira, no temo porque no he robado un peso. No van a encontrar un DEPA en Nueva York como el del consejero jurídico del presidente. No van a encontrar un departamento en París como el de algunos personajes. No, no existe. Lo que yo llegué a tener de dinero lo asigné en una fundación para ayudar a niños indígenas. Lo que tengo lo puedo demostrar. No tengo negocios con el gobierno. O sea, hay una parte de mi empresa que le ha vendido al gobierno no, pero es 70 millones en 10 años. O sea, 82 millones en 9 años. Pero todos los servicios los otorgué. Todos. Yo di mantenimiento de aire acondicionado. O sea, el delito no es tener una empresa que dé servicios al gobierno. Es más, le vendí a este gobierno. Este gobierno me contrató en el AIFA. ¿Por qué? Pues porque les di buen precio, porque tenía el producto, porque mi empresa resultó ser competitiva. Una empresa está para hacer contratos. No es indebido hacer contratos. Pero lo ella no pudo hacer con manobras. Bueno, me lo cancelaron. Ese del viernes era de 400 mil pesos. Pero no, ya hubo línea para no darle absolutamente nada. Pero independientemente de eso, ¿cómo luchar contra una línea que implica una cuestión ideológica, una consigna? No van a encontrar. La opinión pública los va a amenazar de salir a las calles. Y creo que ahí el presidente sí me va a ser presidenta más rápido. A ver, hablando de ideología, usted se ha definido ideológicamente como de centro. Detállenos más eso. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica desde la política pública? Pues mira, no soy de ultraderecha. No represento a la derecha. O sea, cuando Vox fue al Senado, yo dije con Vox ni a la esquina. Yo estas posturas, homofóbicas, unas posturas radicales, no las tengo. Sí creo en la libertad de la empresa, sí creo en el tema de la familia, sí creo, pero también de las familias, porque ahora hay familias papá, papá, mamá, mamá, papá e hijo. O sea, ya no es la familia tradicional y tenemos que respetar. Entonces, soy una mujer que respeta la diversidad, las diferencias. No traigo este comunismo que trae el presidente de todos pobres y todos somos iguales y, ah, pero sus hijos sí viven en Houston, ¿no? O sea, como... Usted tiene un respeto para todo lo que se ha conformado en la nueva cultura, pero ustedes mantienen su propia ideología personal, y entonces yo más bien creo que hoy desde el centro podemos construir una social democracia. Eso es para mí lo que yo representaría, la social democracia que tiene que ver con libertades, con democracia, con igualdad, con reducir las brechas de pobreza, pero a través de la generación de riqueza. O sea, para mí el objetivo es sí podemos salir de la pobreza, pero no solo es al adulto mayor, por supuesto, su apoyo social, pero también sus medicamentos, también su atención médica, también ahorita que... Ahorita que yo estoy muy preocupada en Sonora, ¿qué pasa con los adultos mayores que viven solos? ¿Quién los hidrata? ¿Quién los atiende? ¿Tienen aire acondicionado? Se pueden morir. O sea, no hay un sistema de atención al adulto mayor que vive en soledad y eso tenemos que crearlo en el país. No más que le llegue la pensión, luego llegan los hijos y se llevan la pensión y al pobre hombre lo dejan solo. Entonces, para mí sí es reducción de la desigualdad, pero el crecimiento económico. Entonces, con la lana que ganas de crecer el país económico y que la gente pueda tener un empleo, para mí lo más importante para salir de la pobreza es que este joven que está en el desil más bajo tenga una educación, tenga sistemas de salud que no lo empobrezcan más, que le permitan tener un empleo y con ese empleo pues compraste un depa, compraste su coche, ayudar a sus padres, pero no es que se quede ahí, o sea, ahí el presidente sí está mal de odiar a los que aspiran. Mira, ayer me senté con el travieso Arce, que me cae re bien, me enseñó unos que otros ganchos al hígado, pues el presidente se pone bravo. Él vendía tortas, el travieso. O sea, es un hombre y al lado estaba el dueño de dos abuelitos, empezó con su carrito. O sea, a ver, a ver, ¿tiene derecho la gente que le friega a que le vaya bien? Sí, sí, y cuando se burla el presidente de mí de es que pasó de vender gelatinas a tener una empresa de tecnología, pues sí, yo eso quiero para los mexicanos. ¿Sabe qué? Creo yo que ha provocado mucho la ira del presidente, señora, que usted puede presumir de algo que él no puede presumir. Usted desciende de indígenas, usted se superó, usted es una mujer exitosa y él, pues, creció en una familia acomodada. Usted es quizá un perfil juarense o de Benito Juárez en esta tercera década del siglo, del siglo XXI y quizá eso, quizá eso le genera problemas al presidente Mentales porque usted sí es original, él no, pues. Como Juárez lo era y es su ícono, ¿sí? Yo creo que el coraje del presidente es que no me fui a Morena. ¿Porque la querían allá? Claro. Él me propuso irme a Morena. Pero antes de su, de haberla proyectado después de la negativa en Palacio Nacional, pues, no lanzaba la jauría en contra suya. No, me respetaba, me quiso llevar a Morena, me propusieron ser senadora, me propusieron... Eso fue en el 18. Finales de 17, principios del 18. Fue la propuesta. Le mandó a Claudia Sheinbaum, dice. Y a su hijo Andy, a mi casa. O sea, no hay que hablar de lo hubiera, pero quizá ahorita no la tendría tan cuesta arriba, tendría el apoyo de Morena si hubiera aceptado. ¿Por qué no aceptó? Porque yo no soy de estar en un lugar por la ambición política. O sea, ayer alguien me decía, oye, pero si no te dan la candidatura en el frente, te cambias otro partido. No. No, prefiero regresarme a trabajar de ingeniera. O sea, no es como el poder por el poder, no es la ambición de estar ahí. Yo en ese momento tenía la impresión, cosa que no me equivoqué, que el presidente no escuchaba. Y el presidente no escucha. Pudimos haber hecho cosas en energía con el presidente impresionantes. Pero el presidente quiso el petróleo, el petróleo, la refinería, es obcecado, no escucha a nadie. El petróleo ya no es el futuro del mundo. Entonces, por eso no me fui. Pero mira, no va a estar fácil, pero estuvo más difícil salir de Tepa y llegar a la universidad, llegar al Senado. Del Senado al Zócalo hay como cuatro kilómetros. Y usted ya dijo que no era una mujer de odios. Pues alguien le preguntó, oiga, cárcel al presidente. No, dijo usted, no lo odio. Sí, pero yo le escuché ayer decir ochocientos mil muertos por la pandemia, por la pésima administración de Hugo López-Gatell, ciento sesenta y un mil homicidios dolosos. Es algo que no voy a perdonar, dijo usted. Entonces, ¿cómo va a ser justicia en ese caso? A ver, generalmente el presidente tiene un secretario de salud. Claro. ¿No? El responsable es el secretario de salud. Obviamente, el presidente tiene una responsabilidad moral, ética, de haber dejado un secretario de salud inservible. Ese quizá pudiera ser el tema político. Pero, ¿llegas a meterte a un juicio político? ¿Llegas a meterte a una bronca de división porque habrá quien siga queriendo al presidente en caso de que llegues? ¿O llegas a meterte a resolver los problemas? Yo digo que hay que meterse a resolver los problemas. Más que empezar a polarizar más al país, si las denuncias que hay contra Hugo López-Gatell proceden porque se encuentra una responsabilidad, sería la fiscalía, que por cierto es un fiscal que este presidente nombró, ¿no? Sí. Ahí habrá justicia, ¿no? Pero no habrá más impunidad de si pasa algo, o sea, por ejemplo, a mí sí que me gustaría que se investigara. ¿Quién fue el responsable de comprar heparina contaminada en Tabasco que hizo que muriera gente en el hospital de Pemes? Claro que esa persona tiene que ir a la cárcel. Hoy, ¿quién es el responsable de que se haya caído la línea 12 del metro? Hasta el día de hoy no hay una persona en la cárcel. Digo, hay casos que sí hay un responsable directo porque era su facultad y hoy están impunes. Digo, casos como esos tienen que seguir y se tienen que castigar. A ver, Nacho Valle tiene que ver en el quebranto de Segalmex, no va a estar consentido en gobernación. Seguramente no lo engañaron. No, pues seguramente, entonces ese señor seguramente tiene que estar en la cárcel. Pues él era el responsable. Pero de eso a llegar con la espada desenvainada y entonces decir y voy a meter a la cárcel del presidente, no. No, no va por ahí. La población mexicana está mayormente conformada por mujeres. Por lo menos el 51% somos mujeres. Las elecciones han demostrado, ahorita que mencionaba Vox, por ejemplo, que el voto femenino le cobró en las pasadas elecciones, que de alguna manera las mujeres marcan o inclinan la balanza electoralmente. Confía usted en que a la hora de la hora las mujeres mexicanas o las mujeres del frente la van a respaldar. Mira, está muy interesante si la candidata de allá es mujer y yo soy mujer. Está muy interesante porque entonces los hombres van a tener a dos mujeres y tendrán que decidir si quieren una mujer que me da mucha pena decirlo por Claudia pero que es incapaz de ponerse la brinco al presidente. En cambio, yo sí me le puse el brinco a Fox. O sea, Fox empezó a decir cosas que yo no estoy de acuerdo. Le dije, no, 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 a ver, yo opino yo, el presidente ha dicho cosas y ella no ha sido capaz de decirle, oiga, se está pasando de lanza. Entonces, ahí es donde te das cuenta si tienes autonomía o no tienes autonomía. Ella sabe que si se le pone el brinco pues a lo mejor no hay candidatura, ¿no? Aunque gane la encuesta. Entonces, creo que en mi caso yo sí he demostrado a lo largo de mi historia ser una mujer con voz propia. Ser una mujer que no va a ver alguien que me esté diciendo qué voy a hacer. ella tendría que empezar a decir en qué está mal el presidente. Ella no puede decir que el país está bien y que va a seguir con lo mismo porque el país no está bien. O sea, pensar que la política de seguridad es un éxito a mí me preocuparía. Ella tiene que decir, a ver, tengo que cambiar esto, esto, esto y esto. Yo en su momento voy a decir qué cosas hay que cambiar en materia de seguridad. Pero si ella viene ya siendo candidata a la presidencia con la misma retórica, pues puede ser que los hombres y ahí es donde decidan pues que quieren una mujer bragada, entrona, con agallas y yo les digo mucho pues miren, hemos sido gobernados por un montón de huevos y no ha jalado la cosa, pues a lo mejor los ovarios salen mejores. Un tema va a crecer, va a crecer sin duda alguna porque históricamente este tema ha crecido socialmente. los libros de texto gratuito que traen como propósito a adoctrinar a las nuevas generaciones, la ideología de género. Si usted es presidenta, ¿cuál sería su actitud ante eso, ante esos libros de texto tan especiales con esa influencia cuasi venezolana y de Marza Arriaga? Yo, yo sí creo que es algo muy delicado. La educación no puede ser ideologizada. La educación, sí estoy de acuerdo que mira la comunidad, estoy de acuerdo que se enseñe matemáticas, física, química, se enseñe ciencia, se enseña historia, pero yo tendría que hacer un análisis detallado de los libros. Ya empecé a ver en la prensa. No me espanta la enseñanza de la educación sexual, pero tiene que ser también en concordancia con los padres. O sea, creo que los padres de familia también tienen una visión de cómo educar a sus hijos. si estos libros hacen crisis en las familias, que creo que es lo que está empezando a pasar por la ideología de género, pues más bien hay que sentarnos con los especialistas, no porque me espante, yo creo que hay que trabajar en los temas de género, pero no te podría dar una opinión de si están bien o están mal trabajados, si están los especialistas. La impresión que da es que el presidente a través de los libros quiere jalar adeptos y creo que eso sí no está bien. Si eso se confirma en los libros de texto, pues no somos un Venezuela. Bien. Es interesante su personalidad. Por un lado, una mujer arrojada con muchos ovarios que dice las cosas de forma directa, pero por otro lado hay una Xochitl espiritual, muy espiritual, que medita, que se va a la montaña a encontrarse con sus orígenes y a buscar respuestas del universo o de los seres que la cuidan desde el universo. Sí, es que uno nunca se debe de separar de, o sea, creo que un problema de los políticos, primero, lo que yo notaba es que dejan, les deja de doler la gente, se vuelven como ajenos al dolor, se van acostumbrando a ver a la gente sufrir y hacen una coraza. Yo el día que pierda esa sensibilidad no serviré como política. Me sigue doliendo lo que le pasa a la gente. Eso es un tema importantísimo. No se puede perder la capacidad de asombro. No, no, no la voy a perder, no quiero perderla. Dos, hay momentos en donde tienes que tomar decisiones como la que tomé, donde los que están a tu lado te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa y entonces tú sabes a quién escuchar. Tienes que escuchar a tu interior, hacer una reflexión muy profunda, muy humana, muy honesta, porque lo que está en juego pues es un país, no eres tú. Y en ese sentido, ya que tomé la decisión de ir por un tema de cosas espirituales que yo te contaba de esta conexión que tengo con mi madre, que sé que mucha gente no querrá, yo soy guadalupana, ayer estuve con los hermanos evangélicos y les pedí que hicieran una oración por mí, porque la mitad de la familia de mi mamá profesaba la religión evangélica, del lado de mi mamá y del lado de mi papá la católica y yo digo que alguien que pide por ti, alguien que ora por ti, es algo positivo, es algo que tienes que agradecer y las mujeres que se me acercan para decirme estamos orando, estamos pidiéndole, o sea, yo se los agradezco porque si enfrenta uno a un hombre, estoy enfrentando un hombre que está muy enojado, que no ama al prójimo, de verdad, porque yo a él nunca lo ofendí y yo creo que era lo menos que debía haber hecho el presidente era recibirme, soy una senadora que pudo haber escuchado y simplemente y ya, me iba, pero ese odio con el que se burla de mí, que soy un globo inflado, que la oligarquía me controla, sin reconocer mi historia y mis orígenes, me parece que no está bien y desde la mañanera azuzar al odio, la división y los malos y esos son ricos y, o sea, cuando la verdad lo que tenemos es un poco lo que pasa con el agua entre Cajeme y Hermosillo, ¿no? Es que esos de Hermosillo se llevaron el agua, son tan seres humanos los de Hermosillo como los de Cajeme pero a lo mejor si los de Hermosillo y ayudamos a los de Cajeme a que tecnifiquen el campo hay agua para todos, ¿no? Entonces, más bien hay que dejar de dividirnos, hay que dejar de odiarnos y eso yo sí lo encuentro en la meditación, en la reflexión, en la soledad porque ahí te encuentras contigo misma. Bien, hace dos meses y medio nosotros llegamos de la conclusión de que para combatir a Morena habría que lograr que la mitad del país dejara su comodidad y salir a votar pero votar ¿por quién? preguntamos ¿qué opción hay? Y ahora hay otro escenario muy distinto por usted por usted sin duda alguna a ver después de medir ya lo que ha hecho lo que sucedió porque su vida cambió bueno, estoy convencido de lo que le estoy diciendo usted también cambió radicalmente ¿le puede ganar a un presidente así tan poderoso independientemente de como sea Andrés Manuel el presidente tan poderoso como él con 23 gubernaturas con todos los recursos ¿puede ganar Xochitl Galvez candidata del Frente Amplio por México si logra desde luego encabezar esto? Yo sola no pero yo no soy yo yo represento a miles de mexicanos deseosos de que se acabe el odio la división yo represento a miles de mexicanos que no pueden salir a la calle porque tienen miedo represento a esas madres buscadoras de Sonora a la Ceci que sigue buscando a sus hijos que sigue Patricia Flores ayer estuve aquí en esta sala con ella platicando o sea por eso te digo que yo nunca quiero perder esa empatía con el dolor de las personas yo me puse en los zapatos de Ceci ¿qué pasaría si uno de mis hijos estuviera desaparecido? yo enloquecería entonces ¿cómo es posible que el presidente se reúna con las mamás de la Plaza de Mayo y no se reúna con las mamás buscadoras? entonces yo represento a esos miles de personas que perdieron un ser querido por la incapacidad de este gobierno para enfrentar la pandemia represento a esos miles de jóvenes que han perdido la esperanza en tener un empleo o sea creo que yo no soy yo eso lo quiero decir claramente había un ánimo de la gente de encontrar algo y hay personas que me abrazan me encontré una persona de la mañana que fui a comer tacos que lloraba lloraba de verme o sea yo me sentí ¿se emocionó con usted? o sea pero me veía y dice no lo puedo creer y me abrazaba y se puso a llorar hay gente que me dice yo estaba deprimida una señora de 88 años que subió ayer al templete a decirme yo le voy a ayudar a conseguir firmas ¿cuántas? me dijo ocho y esa señora de 88 años hoy está visitando a sus vecinos para que firmen y un señor en Puebla de casi 80 años me dijo yo ya estaba tirado en la cama deprimido viendo que este país estaba llevando el carajo ya me levanté estoy buscando ya nada más de que mi presencia haya vuelto el ánimo la alegría cierta esperanza porque la esperanza nunca muere la esperanza sigue ahí solo que ya es lo último que se pierde ¿sabes qué? la esperanza ya cambió de manos ya no la tiene la 4T la esperanza ya cambió de manos ya no la tiene la 4T ya no ya no la tiene Soledad pues agradecerle nuevamente su presencia en TVD y desearle mucho éxito Soledad gracias y quiero siempre venir a Sonora y verte venga a lo mejor después usted lo invita a la Ciudad de México a otra parte muchísimas gracias por esta entrevista por esta muchas gracias por esta conversación Xochitl Galvez Ruiz éxito muchísimas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.